En la ciudad de Puebla, agentes de la policía estatal detuvieron a un hombre resuntamente dedicado a la venta de vehículos robados a través de anuncios en grupos de Facebook. En la colonia Ladrillera de Benítez, los elementos detectaron un automóvil Volkswagen Polo color naranja tras una revisión descubriendo que los medios de identificación estaban alterados. Además que tenía un reporte de robo el 30 de noviembre del año pasado en el estado de Morelos. Por lo que la unidad fue asegurada y el conductor fue detenido. El hombre fue identificado como Eduardo S. de 19 años, quien tenía un perfil falso de Facebook mismo que en él ofrecía las unidades robadas y con él logró vender un vehículo Sonic con placas del estado de Guerrero que fue recuperado por agentes de la policía estatal el 17 de julio pasado.